El árnica es uno de los remedios más conocidos en el mundo debido a su poderosa eficacia curativa y debido a que también puedes usarlo en casa. El uso de árnica es muy frecuente en pomadas, sirve para tratar lesiones físicas, digamos contusiones o esguinces y claro, su consumo en infusión puede mejorar muy significativamente tu salud. Recupera luxaciones y esguinces, maravillosamente evita las estrías. El poder curativo de árnica es eficiente contra lastimaduras, contusiones, lesiones, erupciones de piel, detiene el sangrado interno o que sale del cerebro. También el dolor provocado por arenillas, piedras o riñones. Así mismo se puede utilizar para malestares como falta de apetito, también para limpiar el hígado, para combatir los mareos. Producidos por viajes marinos facilitan la circulación porque mejora el flujo de sangre en las arterias. Reduce la hinchazón, evita infección en heridas en la piel y vocales. Toma un vaso de té en árnica en ayunas o antes de cada comida, te ayudará a disminuir el ardor de estómago. Producido por artritis, úlceras, la ingesta de árnica puede ser pequeña, en exceso puede ser peligrosa. Esta planta medicinal posee flavonoides, ácidos fenólicos, principios amargos y amacina. Contiene propiedades rubefacientes, analgésicas, antiinflamatorias, antibacterianas, astringentes, cicatrizantes. También evita la formación de moretones, alivia el dolor en golpes traumáticos, torceduras, mejora artritis reumatoide. Elimina hongos, trata las anginas y faringitis, favorece las encías y evita la piorrea. Con la infusión de esta planta, hace enjuagues para las infecciones, cura problemas de encías, piorrea tanto en la boca como en la faringe. Para los esguinces, luxaciones, golpes o moretones, se hacen friegas o emplastos en la zona afectada. Respecto a la circulación, es utilizado para tratar hipertensión arterial, flevitis, varices, hematomas y úlceras varicosas. Cuando los pies se ponen calientes al caminar, es muy difícil para la persona. El árnica alivia los músculos cansados, restaurando una vez el confort. No olvides consultar con tu médico. Gracias. 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 Gracias.